Este es el programa número uno de la literatura universal entre libros y cuadernos. Bienvenidos viernes dos de julio, programa cincuenta y cuatro. Dos de julio de dos mil veintiuno. Pues estamos en el antepenúltimo, en el antepenúltimo de la serie, pero con mucho gusto saludándoles nuevamente aquí entre libros y cuadernos con una selección especial de autores, porque algunos de ellos a lo mejor no son muy renombrados, son libros que de alguna manera pues han caído en mis manos y no es que yo buscara estrictamente tenerlos, pero finalmente pues fui seleccionándolos o me fueron llegando y aquí andan varios de ellos. Un autor sí muy renombrado, uno de ellos que ya lo abordé, pero a ver, vamos poco a poco. Bien, en primera instancia vamos con las efemérides de los que ya no voy a abordar porque se llenaría esto de demasiados libros. Hace muy poco traje nada menos que a la autora, que además pues no tengo memoria tremenda, no se me ha grabado mucho su nombre, déjenme consultar para no fallar. El nombre real que tiene, porque como autora pasó como autor. Ya les expliqué aquella vez que por la cuestión precisamente del machismo, ella se labró una, pues una fama a partir de un nombre masculino para que la pudieran editar. Entonces ella era Aurora, Aurora Lucie Dupin, Dupin de Duvand, ¿no? Aurora, Aurora Dupin, era su nombre auténtico, Aurora, pero pasó como George Sand a la posteridad literaria, ¿no? Con un nombre de hombre como Jorge, George Sand, y ya traje por aquí una novelita, no hace mucho, hace casi como dos semanas abordé ese hecho por conmemorar su fallecimiento. Ahora celebramos el natalicio, que fue un primero de julio, pero de 1804, George Sand. Luego Juan Carlos Onetti, sudamericano, él nació un primero de julio de 1909, y también ya traje una pequeña novela, La novia robada, es una de las novelas, traía conjuntamente otra más, de no demasiada retención en mi cabeza, simplemente al repasarla sí se veía una cuestión de rescatar todo un pueblo ficticio, pero un pueblo donde ocurrían muchas cosas, y esta cuestión de la novia robada era sobre una mujer comprometida, pero que va a Europa a hacerse un vestido de novia para casarse, y cuando regresa a la menor no se casa, suceden muchas cosas, y termina no casándose, y entonces existen, hay sucesos muy curiosos alrededor de la novia, la novia robada de Juan Carlos Onetti. Después el gran norteamericano Ernest Hemingway, que ahora estaba viendo una referencia de qué barbaridad, su papá se suicidó, una hermana se suicidó, un hermano se suicidó, y él se suicidó, o sea, fue una familia con mucha tragedia, que estuvo alrededor, y bueno, Ernest Hemingway tiene muchísima obra importante, yo debo de conseguir algo más, alguna cuestión también de romance que tiene él, obviamente tiene obra muy reconocida, pero pues yo nada más me he acercado al viejo y el mar, que fue premiada, es una novela muy corta, fue premiada, muy reconocida esa novela, esa novela, pero tiene otras también de gran importancia. Ernest Hemingway falleció un día como hoy, conmemoramos su muerte el día de hoy, él partió en 1961. Después está José Rubén Romero, el de Pito Pérez, La vida inútil de Pito Pérez, tan valiosa obra costumbrista mexicana, él falleció un 4 de julio de 1952, ya lo abordamos por acá. Otro grande, hoy sí traje uno porque, repetido un grande, porque omití aquella vez algunos libritos más pequeños, incluso hasta poesía, vamos a tener poesía de Germán Gés, entonces, este, lo vamos a abordar, pero también se cruzaba con otro súper grande, que es Franz Kafka, pero que ya lo traje casi hace un año, y luego lo volví a traer después por su fallecimiento no hace mucho. Aquella vez lo traje precisamente porque había sido muy reciente la efeméride, y con eso estábamos arrancando entre libros y cuadernos. Hace justo un año, si no fue 3 de julio, fue 4, o fue 2, no, más bien, hoy es 2 de julio, entonces aquella vez fue un 3 de julio prácticamente, cuando yo estrené entre libros y cuadernos, y estábamos celebrando precisamente el natalicio de Franz Kafka, el gran Franz Kafka, que ya lo traje, bueno, con la metamorfosis, enseñé mi libro que me trajeron de la República, en Checa, en Checo, un tesoro de libro, entonces, bueno, ahí está, ya lo abordé un par de veces, así que hoy simplemente decimos, bueno, pues, mañana es el natalicio, la conmemoración del natalicio de Franz Kafka, un 3 de julio de 1883. No voy a quedar con la costillita de todo, porque está súper a la mano, el que no he leído, porque está en Checo, entonces está en Checo leerlo, pero recuerden, aquí está la fascinante ilustración que trae ahí, una ilustración preciosa, y acá, bueno, la portada, con el bicho de la metamorfosis, Franz Kafka, promena, promena quiere decir metamorfosis en checo, y trae otros relatos aquí incluidos, obviamente, muy valiosos, pero lo curioso está la ilustración, acá viene otra vez Franz Kafka, bueno, ahí lo vuelvo a mencionar, porque mañana es el natalicio de este gran autor, uno de mis preferidos, Kafka, obviamente, grande, por la metamorfosis, simplemente por esa novela cuentística, yo lo ubico mucho como un cuento larguísimo, pero es una novelita corta, la metamorfosis, fabuloso, ya lo abordé, y bueno, hasta allí, y ahora también muestro otro libro que es nada más por mostrarlo, no abordarlo, porque no lo he leído, pero ya tengo aquí a un autor que hoy se conmemora su fallecimiento, un 2 de julio de 1977, murió Vladimir Nabokov, un ruso contemporáneo, y que luego, bueno, murió en Suiza, me parece, Vladimir Nabokov, ya conseguí su tradicional Lolita, que ya la han llevado al cine, que es muy famosa, tiene muchísima más obra, que estaba viendo una cantidad de obra, Machenka, Rey, Dama, Valet, La Defensa, El Ojo, Risa en la Oscuridad, Desesperación, El Hechicero, La Verdadera Vida de Sebastián Knight, Pálido Fuego, Habla Memoria, bueno, muchísima obra que tiene, pero pues la más famosa, la más connotada es Lolita, vean, está en su plástico todavía, y pues más adelante la tendré, ya no entre libros y cuadernos, sino del libro, de libro por libro, la nueva serie que está por salir, libro por libro, este, pero mucho más adelante, porque realmente ya tengo seleccionados otros, otros libros, así que, seguramente, quizá, todavía en este año, pero más adelantito, por septiembre, octubre, a lo mejor, a bordo a Lolita, pero bueno, hay que mencionar, que hace rato, precisamente me percaté, que Nabokov, el ruso, falleció un día como hoy, pero de 1977, en 1977, partió Vladimir Nabokov, bien, entonces ahora sí vamos, con lo que voy a platicar, con lo que voy a abordar, y este, y a Moisés Palacios, le doy las buenas noches, el primer autor, es un cubano, nacido, nada menos, que, un 19 de julio, también aquí cabe señalar, que ahora me voy, a otras fechas, un poquito más, más allá, porque, este, porque ya estoy terminando, la serie, entonces ya no me quiero, ir más semanas, con poquitos libros, nada más por un autor, que caiga, en esa fecha, entonces, esta semana, y la próxima, voy a aglutinar, algunos otros autores, con fechas, que no exactamente, son de la semana, son del mes, son del mes, entonces, Francisco Garzón Céspedes, nació, un 19 de julio, de 1947, es cubano, yo conseguí, este librito, allá en una librería, de La Habana, conseguí varios, agarré así, parejo, sin saber mucho, la gran recomendación, estuvo con un, con una novela de Sveig, que tampoco lo conocía, fabulosa la novela, Impaciencia del corazón, de Sveig, este, me la recomendaron allí, in situ, en la mera librería, cuando estaba yo ahí, y compré algo de, sobre José Martín, varias cosas, pero finalmente, pues, tomé, libros, un poco desconocidos, porque me llamaron la atención, hoy traigo también, uno más, y este es uno de ellos, que son monólogos, es una cosa curiosa, es teatro, pero muy breve, teatro brevísimo, yo creo que ha de haber sido, una cuestión, un tanto experimental, porque las obras, pues no, no duran, ni 15 minutos, yo creo, cada una, son, son varios monólogos, que se llaman monólogos de amor, por donde cruzan gaviotas, de Francisco Garzón, Céspedes, en la editorial, pues allá, cubanita, editorial Oriente, de Santiago de Cuba, y escogí nada más, el principio, para ver el estilo, para que ustedes sepan, algo de este, de este mini librito, que es un cuadernillo, ni siquiera trae lomo, es sencillito, es un cuadernillo, prácticamente, de Francisco Garzón, Céspedes, uno de ellos, es dos monólogos, para estar vivos, y entonces, una mujer aquí, la que narra, este, aunque también luego, entra un hombre, y por eso dice, dos monólogos, está compuesto, por dos mini, monólogos, en donde entran, dos personas, que se llaman ahora, la mujer y un hombre, y de la mujer, dice, en un círculo amplio, de luz blanca, serena, he callado, durante toda esta, larga semana, no es el silencio, de quien quiere morir, sino el silencio, de quien debe aprender, a vivir de nuevo, si acepté verlo, hablarle, es porque estoy convencida, de que usted podrá, si acepté verlo, hablarle, es porque estoy convencida, de que usted podrá explicar, a ellos mejor que yo, lo que pienso, bueno, es un poquito para ver, la idea, realmente no me puedo ir a extenso, aunque son muy breves, pero también no me voy a poner, a leer todo el monólogo, el monólogo, este, el monoloco, que soy yo, con esto que dice, esta certeza del más sereno, y profundo fulgor, esta certeza del más sereno, y profundo fulgor, este fulgor, lo dice, un varón, un hombre, dice el monólogo, monólogo, no sé que traigo, con la palabra, monólogo, desde el suelo, dentro de una iluminación, violeta, con ternura, no sé cómo, se expresa eso, o sea, físicamente, desde el suelo, dentro de una iluminación violeta, ok, pero con ternura, nuestros dos cuerpos en la cama, tú hacia la cabecera, yo hacia el otro extremo, frente por frente y juntos, pausa, de la luz violeta, a luces rojas y naranjas, incorporándose, con serenidad, por detrás de tu rostro, en el fondo del librero, que semeja una pared, el rostro del muñeco, y así, así va narrando el hombre, una situación ahí, un monólogo, y son monólogos de amor, por donde cruzan gaviotas, de Francisco Garzón, un cuadrillo ahí, muy chiquitito, apenas, casi invisible en el librero, pero también, tenía que rescatarlo, para comentarlo con ustedes, luego llegó con Rolo Díez, este autor, que también hace poco, que estuve revisando, que me faltaba, que no debía de dejar, ya fuera de, de esta serie, me percaté, de una serie, de esta editorial, del Juglar, que es una librería, que está allá por, por San Angelín, no sé si todavía subsista, en la librería, y que editó, el Juglar Editores, también se dedicó, a editar algunas cosas, y entonces, está esta novela, que no había leído, tengo tres libros, prácticamente parecidos, por la, por el diseño, que tiene de estas rayitas, y nada más, una foto, que cambia acá, el título, y no me había percatado, que había leído uno, de Miguel Bonazo, un argentino, pero que había dejado, en el tintero, uno de un cubano, Jesús Díaz, que bueno, ya lo subí, y no sé cuándo, le va a tocar, porque ahora ya, ya llegaron otras cosas, que conseguí, pero ya lo tengo allá, en la lista de espera, una novela de Jesús Díaz, y estaba este, de un argentino, este, que es, Rolando, pero se dice Rolo, Rolo Díaz, este, él, se llama Rolando Aurelio Díaz Suárez, pero se, conoce como Rolo Díaz, es un argentino, que, erradicaba en México, no sé si hasta el momento, sigue erradicando en México, pero bueno, aquí está esta novela, que me dieron, cuando me saqué, la mención honorífica, del cuentito, y me regalaron varios libros, entonces tenía todos estos, y resulta que, unos se habían leído, y otros no, eso estaba pendiente, y me lo acabo de chutar, en este junio, todo este mes, que acaba de pasar, junio de 2021, prácticamente, tuve que interrumpir, la lectura de, El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, para darle entrada, a Rolo Díaz, y poderlo comentar acá, y ya, a García Márquez, va a ser con el que voy a estrenar, la pequeña serie, libro por libro, entonces, bueno, aquí está Rolo Díaz, se llama la novela, Vladimir Illich, contra los uniformados, y es una interesante novela, está bien escrita, realmente, pues, yo no conozco, más de Rolo Díaz, díganme ustedes, si han oído de Rolo Díaz, pues la verdad, a veces pasan, los autores, o pasamos los autores, pues, de largo, para mucha gente, porque pues, quedamos en, en cierta localidad, ¿no? Entonces, de él, dicen que había escrito, otras cosas, etcétera, etcétera, pero, pero realmente no es, un autor, súper, eh, llamado, dentro de la novelística literaria, ¿no? Entonces, aquí está, para ustedes, este autor que traigo, en esta ocasión, y la reflexión, al principio, que dice, panorama de la articulación, de dos grupos antagónicos, la guerrilla, y el ejército, todo eso en Argentina, obviamente, énfasis en el factor humano, de todos los personajes involucrados, guerrilleros, militares, un civil, contador, soplón, que arriesga también su vida, eh, un robo de banco, anecdótico, el apego, el, no, no es el apego, eh, es, el reparto de despensas, para los humildes, a partir, del robo, de las mismas, de las despensas, en algunas tiendas, o del dinero robado, con dinero robado, financian, el, el dar, el otorgar despensas, a los pobres, son como Robin Hood, eh, en la guerrilla, y Argentina, en ese tiempo, en parte, es una sensación insabora, sentí una, una parte que, que tenía uno que estar muy involucrado, con la temática, con la historia, de la, de la cuestión, del problema argentino, para, para captarle un poco más, pero después, otra vez, toma su ritmo, y, y es muy interesante, ya toda la, la segunda parte, va muy ágil, y este, y es entretenida, entonces, voy a leer algunos pasajes, de esta, Vladimir Ilish, contra los uniformados, que finalmente, como dice en la contraportada, pues está todo, en el contexto, de, del problema, de la dictadura argentina, la más, la más actual, la más reciente, que hubo, con tres, eh, hombres, que estuvieron en el poder, aunque la, la novela nada más habla, del tiempo de Videla, luego llegó un, un viola, y después llegó un, este, Galtieri, todos esos militares, que mantuvieron, durante el, la mitad de, de los años setenta, este, una dictadura, allá en Argentina, prácticamente, bueno, la, la década de los setenta, casi que se llevaron, de, de mediados, hasta finales, de, de los, de los ochenta, de, de los setenta, empezando los ochenta, cuando ya empezaba un poco, a ver la luz, la situación, allá, en la Argentina, nuevamente, de la, de la democracia, pero la pasaron muy difícil, ustedes saben, ¿no? Si estuvieron cerca de toda esa, esa situación, en plena dictadura, de estos, hombres del ejército, pues, se dio lo de, la defensa de las Malvinas, que parecía algo muy justo, y toda la cuestión, pero, pues, se aventaban la guerra también, aparte de la intestina, se aventaban la guerra contra, contra la Gran Bretaña, contra Inglaterra, los ingleses vinieron, y pues, deshicieron, a, a, a la tropa argentina, que estaba ahí en las Malvinas, y nada, que pudieron liberar las Malvinas, para los, para los argentinos, siguen siendo inglesas, este, lo cual es una injusticia, ¿no? que todavía a estas alturas del siglo XXI, los países tengan colonias, por, y territorios por, regados por todo el mundo, ¿no? Poco a poco se han ido liberando, en muchos lugares, en muchos sitios, pero acá con, este, las Malvinas, que está ahí, que son islas prácticamente, que deberían pertenecer totalmente, a la República Argentina, pues, siguen siendo inglesas, las Malvinas. Entonces, todo sucede, en ese contexto, la lucha intestina que hay, entre los militares, tratando de, de apresar a los, a los guerrilleros, que, que tratan de, de sublevarse, y los guerrilleros, que tratan de terminar, pues, con esa, con esa afrenta, que está existiendo en la Argentina, con esos, con esos militares. Por eso, Vladimir Ilish, es un guerrillero, que le pusieron, lo bautizaron, con el nombre de Lenin, Vladimir Ilish, contra los uniformados, o sea, contra esos, este, milicos, que les dicen. Lo interesante, es la parte humana, no ve uno a gorilas, porque finalmente, no es el mero dictador, son, mandos medios, dentro del ejército, y ve uno, un poquito, los rasgos humanos, su familia, la lucha, se sabe que, torturan, y toda esa cuestión, pero no se ve, no se narra, en el momento, de las torturas, sino, quizá muy sutilmente, en una de las partes, pero, más que nada, se ve cómo van ellos, en su vida, y preocupados, por, por cumplir con su deber, y en cambio, también los guerrilleros, que también, bueno, tienen que hacer muchas cosas, violentas, en un momento dado, pues es la vida, también íntima, sus amores, sus esperanzas, este, de liberación del pueblo, y de superación, finalmente, también, de su vida personal, y luego, ese contador, que aparece, que, pues es el civil, que tiene una vida, clase mediera, clase mediera alta, y que de repente, se ve involucrado, en pasar la lista, de los sospechosos, en la empresa, en que trabaja, y este, y se los pasa, a los militares, entonces, es un soplón, pero, pues, porque se ve orillado, en un momento dado, a ello, y, y, pues luego, la tiene que pagar, en cierto sentido, pero él, era ajeno, un poco, a la disputa política, y se ve involucrado, también allí, también se ve, su vida personal, termina, siendo, chantajeado, por, por una, una chica, de servicio doméstico, y, se ve enredado, ahí, en esa situación, y chantajeado, totalmente, y no sabe, ni para dónde hacerse, para, para salvar a su familia, y, en fin, entre el conflicto político, y el familiar, es, es un verdadero enredo, entonces, aquí, algunos pasajitos, para ver, un poco de la trama, y del estilo, de esta novela, de Rolo 10, dice, aquí, la, un poco, la biografía, de ese personaje, de Vladimir, que nos da también, la luz, de que, tanto algunos militares, como, como los guerrilleros, pues, vienen de zonas rurales, de zonas populares, de la Argentina, crecieron con muchas necesidades, y eso los lleva también, pues, a esa, a esa lucha, por un lado, y por el otro, Vladimir nació, y creció, en general, de Amonte, junto a la ruta 7, y el ferrocarril del oeste, un pueblo, con 20 calles, asfaltadas, por las que circulaban, más vehículos rurales, que automóviles, y más bicicletas, que vehículos rurales, detrás del asfalto, había campos de trigo, maíz, girasol, forrajes, había lomas, y lagunas, montañas de tierra dura, y amarilla, que se precipitaban, sobre zanjones, llenos de agua, podrida, torres de bolsas, de cereales, en los galpones, del ferrocarril, cielos no vistos, tierra dispuesta, a la aventura, y después nos dice, saludos también a, ay, Jorge Luis, qué milagro, Jorge Luis, un compañero de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, anda por acá, Jorge Luis Rocha Bermúdez, muchas gracias por la compañía, luego nos dice, aquí Ruelo Díez, en su novela, en materia de amores, el pueblo tenía para elegir, había amores románticos, costumbristas, opacados, sórdidos, imaginarios, fabulosos, había noviazgos de colegiales, de maestras, de funcionarios, de escalafón, de veteranos, de gente bien, de gente mal, había casamientos de braguetazo, de estancia, más doctor, de campo, más almacenes, de sonrisa, más proyectos, de partir el corazón, había adulterios, de amor loco, de momento oportuno, de rutina, de casualidad, la vida común, que también imperaba, a pesar, pues, del momento dictatorial, que existía, por la ventanilla, del 59, 59, el responsable, mira la ciudad, semidesierta, entre la una, y las seis de la tarde, de un sábado, domingo, Buenos Aires, reinventa su melancolía, los edificios de los bancos, y las compañías transnacionales, ocultan el misterio, de un país, que se ha vuelto indigente, en unos pocos años, se aceleró, la pobreza, en ese tiempo, en la Argentina, y, y pinta aquí, cómo está la situación, allá, y en Buenos Aires, y el responsable, viene siendo la cabecilla, de la guerrilla, de una de tantas guerrillas, porque además, había varios grupos, y aquí, en uno de ellos, se le apodaba, el responsable, que era el jefe, de Vladimir, en un momento dado, ciudad, jardín, Lomas del Palomar, un lugar, donde no sólo, los nacionales, sino hasta, los latinos, eran minoría, tal era la cantidad, de alemanes, desdeñosos, que cortaban el césped, en sus chalets, practicaban apaciblemente, sus compras de salchichas, y pan negro, añoraban el, Führer, con la pipa apagada, en un costado de la boca, eran la última oleada, inmigratoria, en un país, que todavía, no había empezado, a desparramar, sus hijos, por el mundo, resulta, que esto, seguramente, es realista, se sabe, que muchos alemanes, que además, tenían toda la ideología, todavía nazi, vinieron a parar, Argentina, también por acá, por México, hubo, hubo algunos, pero en la Argentina, fueron a caer varios, varios alemanes, se fueron a, a, a radicar allá, a esconder, o a, o a reagruparse, y, eh, narra aquí una colonia, un poco de clase alta, ya, o de clase alta, habla de chalets, eh, habitada fundamentalmente, por alemanes, por alemanes, o, y descendientes, seguramente, también, de esos propios alemanes, lo cual también, explica, en cierto sentido, cierto nacimiento, de célula ideológica, que alimentó a los, eh, gorilas militares, de la Argentina, para, para dar el golpe, allá, y, tomar el poder, durante unos años, luego, por acá, nos dice, la gente tenía, de qué hablar, con esas noticias, les daban box, el sábado, fútbol, el domingo, como también en México, les contaban infinitas mentiras, sobre la vida de los artistas, y les tiraban un par de litros, de sangre por semana, el periodismo, que ocurre, en todos lugares del mundo, este, esta cuestión, por un lado, eh, el periodismo, y el entretenimiento, ¿no? El box, el sábado, el fútbol, el domingo, mentiras, sobre la vida de los artistas, todo el chismerío, que siempre existe, en los espectáculos, y luego de Ribete, esta cuestión, de la nota roja, que acá, pues, también tenemos a flor de piel, la nota roja, pues, por, por crímenes, de todo tipo, y también el narcotráfico, y toda la cuestión, y lo, maneja, lo califica, el autor, así, les tiraban, un par de litros, de sangre, por semana, ¿no? Porque a veces, pues, la gente está, también, algún tipo de público, ávido, de ese tipo de noticias, ¿no? Sensacionalistas, ahí están, al pie del cañón, de los periódicuchos, estos que lo hagan en los, en los puestos, ¿no? Y de las noticias que se dan en la tele. Al mismo tiempo, se llamaban, como Don Ramón, o Ramoncito, uno de los viejos, Mastreta o Comandante, el otro viejo, que era el jefe, Juan Carlos, el tercero en edad, y Vladimir, el más joven. Todos estos, conformados en el grupito, que hizo un asalto bancario, o sea, la novela, no traten estrictamente sobre de eso, totalmente, pero sí en una parte importante. Hay, hay un eje por ahí, que es la planeación de un robo bancario, lo llevan a cabo con toda tranquilidad, lo hicieron, con cirugía, no eran tampoco unos súper expertos, una banda, simplemente sabían a lo que iban, lo lograron, sacaron el dinero, con ese dinero financiaban también compra de despensas para los pobres, otra parte, se la llevaron ellos, para cada uno de los cuatro, y este, y así se dio, y luego los descubrieron, estaban perfectamente identificados, a la mera hora huyen, no, no, no los pescan, pero estaban completamente identificados, quienes habían sido los autores de ese robo bancario. porque lo que un hombre necesita es saber que lo ha intentado, que se jugó por algo, que ha vivido para algo más que comer, y rodearse de objetos para combatir el aburrimiento, que en algún hueco del universo, entre el parpadeo de una estrella muerta, hace millones de años, y en nacimiento de una mariposa, su existencia ha tenido sentido. ahí medio filosófico, en la parte de la novela. En otra partecita, sin embargo, para los argentinos del siglo XX, para su visión del mundo y su experiencia, para gente cuyas mitologías fueron duelos a cuchillo, peleas de sables contra lanzas, de pueblo contra oligarquía, de peronistas y antiperonistas, la irrupción del terror premeditado y prolongado, era una herida inédita, una mutilación para la que no estaban preparados. Lo duro que vino de ese golpe militar. Y acá hay una mención curiosa, esta lo traigo, dice Gaby, un personaje, una novia del guerrillero, me parece que es mero responsable, Gaby abre una novela mexicana, inédita en Buenos Aires, que alguno de los compañeros que viajan, ha dejado en el departamento. La novela se llama Cosa Fácil, su autor es Paco Ignacio Taibo II, y por sus páginas discurren un México alucinante, un zapata redivivo, y un detective dotado de una locura conocida, tan en off-site como los que han sido su entorno, en los últimos años. Es el personaje clásico que trae en las novelas, ahorita se me fue el nombre del personaje, que siempre maneja Paco Ignacio Taibo II, esos novelas detectivescas, de mucho misterio, y aquí lo menciona seguramente, Rolo Díez hizo amistad con Paco Ignacio Taibo, y lo metió ahí, un personaje de la vida real lo incrustó en su ficción, y lo nombró, le debía un homenaje seguramente por allí, y se lo hizo a través de la mención. Bueno, esa es la novela que seguramente pues en el juglar a lo mejor se conseguía, o se consigue, pero no es tampoco una edición que haya roto récords o cosas así, el tiraje me parece que es de mil ejemplares, sí, mil ejemplares, dos mil, dos mil ejemplares, y seguramente pues cumplió una misión en el momento que sacaron este tipo de novelitas, pero pues tampoco es fácil de adquirir, pero por si ustedes la encuentran, es interesante, o si escuchan al autor, Rolo Díez, que lo he traído no porque sea efeméride, sino porque tenía trazado el libro, más bien él nació un 10 de septiembre de 1940, y es un autor vivo de 80 años, Rolo Díez, argentino, radicado en México, es de septiembre y lo traje en esta ocasión, también este autor, este incluso por más que busqué, si aparece alguna referencia, si aparece su obra, pero nadie da nociones ni de su año, este ni siquiera el año de nacimiento, ni día, ni mes, ni año, así que está bastante perdido, tengo que seguir en la búsqueda, la edición es del Politécnico Nacional, y el autor se llama Augusto Fernández Coria, Augusto Fernández Coria, si se encuentra por ahí, está en la página de internet, en la enciclopedia literaria que tiene el gobierno, pero no aparecen más detalles biográficos, y es una novela curiosa, muy para los amantes de la ciencia ficción totalmente, se llama Proyecto Galaxias NGHK 22, recuerda que eres mortal, el subtítulo, entonces es la novela, tiene una tipografía, tipo máquina de escribir, toda la novela escogieron esa tipografía, y es totalmente curiosa, hablan de clones, hablan de personas, todo lo que tiene la ciencia ficción, entre humanos y clones, y casi robots, son los personajes, pero pues les voy a leer algunas citas, y ahí más o menos iremos desentrañando las características, también les leo un poco a la contraportada, que es la que nos da la idea de la novela, en la primavera del año 2195, este sí se fue bastante lejos, los sobrevivientes al holocausto del virus, del virus, esto es interesante, del virus NGHK 22, ya él adelantaba cómo se iban a llamar los virus, en nuestras décadas, como el inventado COVID-19, entonces son sobrevivientes al holocausto del virus NGHK 22, por eso se llama así, proyecto Galacia NGHK 22, que acabó con la humanidad, están ahora mejor preparados y organizados, para probar mejoras, a la nueva especie que eclosionó en la montaña, en busca de la vacuna, que evite el nacimiento de nuevos clonos, contaminados con el virus, y por tanto condenados a morir, en menos de cinco años, androides, robots, y clonos, conspirarán, y se disputarán los conocimientos, e investigaciones realizados, para generar un ser humano, más fuerte, es muy interesante, y además vigente, por la cuestión del virus, y de la búsqueda de una vacuna, este, por acá dice, bueno este lo leí yo, en mayo, junio, de dos mil trece, ya bastantes añitos, la primavera del año dos mil ciento noventa y cinco, transcurre benigna, para aquellos sobrevivientes, al holocausto del virus, NGHK 22, el consejo estelar, continuaba ejerciendo, su poder político, vitalicio, asesorado por consejeros, clonos, apoyado por androides, y robots, en la entrada, en la introducción, nos dice todo el panorama, ¿no? y todos los habitantes que hay, en ese, en ese momento, permítanme, dejen ver, nada más, si hay algún otro saludito, por aquí, que sí, creo que sí, Esteban Rubiano, buenas noches, muy buena noche, bienvenido, Esteban Rubiano, luego nos dice acá, electro biblioteca, esto lo señalé, porque hay una electro biblioteca, ¿no? como una biblioteca digital, electro biblioteca del consejo estelar, luego nos dice por acá, la desaparición del dinero, como medio para adquirir productos, y pertenecer a una clase social, había quedado abolido, en el año 2030, la población del planeta, había disminuido, hasta 150 millones de habitantes, dispersos en los cinco continentes, el consejo continental, continuaba siendo integrado, por un representante, de cada continente, reuniéndose periódicamente, en los refugios atómicos, modificados, con sus medios de información, y comunicación, hacia el exterior, estos nuevos seres humanos, recreados por el sistema, clonal, o sea, estaba desatado, a la cuestión de hacer clones, ¿no? Ya se sabe, que hay, hay esa posibilidad, ¿no? Y no sabemos, en algún laboratorio, si se está gestando, está prohibido con los humanos, semanas después, el analizador, indicaba la presencia, del virus, NGHK22, en su forma mutante, este cuate, pues es bastante visionario, ¿no? En su forma mutante, 0160, por lo tanto, uno de los más peligrosos, y causante principal, de la epidemia, vean ustedes, con qué estoy casi terminando, nuestra serie, de entre libros, y cuadernos, así, referí muchas cosas, por ahí, acerca de la epidemia, y aquí, este, que yo no me lo esperaba, no me acordaba, viene a mencionar, los virus, y las mutaciones, y toda la cuestión, el caso fue, que por todas esas causas, o por alguna predominante, se dejó actuar libremente, al virus, NGHK22, desarrollándose, hasta culminar, en epidemia, y borrar, de la faz de la tierra, a casi seis mil millones, de seres humanos, esto no es madera, acá casi es madera, este, toco madera, para que no vaya a ver, una cosa así, con esta epidemia, que estamos todavía teniendo, buscando un lugar, donde esperar instrucciones, entró a la electro biblioteca, donde conectaba, sus circuitos, a un videotexto, e ingeniosamente, se plegaba, asumiendo la forma, de un cubo metálico, y así ignoraría, su calidad, de robot lector, y por último, acá traigo, él no entendía, cómo era posible, que un científico, como Duve, fuera renuente, a ingerir la cápsula, Eden, medianamente, aceptaba, la libertad, de elección, de permanecer joven, para siempre, o envejecer, y morir, por el desgaste natural, del organismo, según eso, habían encontrado, una cápsula, de la juventud, y uno la podía tomar, o elegir, seguir la vida normal, de envejecimiento, y muerte, o quedarse joven, por casi la eternidad, aquí puse, la reflexión, clonación, salas de gestación, virus, electrolibros, consejo estelar, clonos, androides, robots, todo eso, en esta, perdón, en esta novela, proyecto galaxias, que el autor, pues la escribió, por ahí está, el registro, primera edición, en el año 2000, en el año 2000, casi arrancando, el siglo, y el milenio, este, pues arrancó, con esas ideas, tremendas, don Augusto Fernández Coria, que con esto, pues más, hay que conseguir, alguna referencia, de él, localizarlo, pero no, hay otros que se me han facilitado, hasta en las redes sociales, y he hecho migas ya, con algunos escritores, contemporáneos, como Diego, que por ahí, alguna vez, Diego Velázquez, que por ahí, alguna vez, anda, este, eh, Antonio Ortuño, también lo encontré, en internet, un poeta, este, me parece, Robert Morris, en fin, he encontrado, a varios, a varios escritores, eh, contemporáneos, y, y de alguna manera, me han dado referencia, de ellos mismos, y, lo sigo, o, nos seguimos mutuamente, etcétera, pero, Antonio Fernández Coria, Augusto, Augusto Fernández Coria, no, lo he encontrado, si ustedes, saben algo de él, por favor, avísenme, para, para saber algo de su existencia, este hombre que escribió esta ciencia ficción, y que trae al virus mutante, que borra de la tierra a muchos humanos, y que, pues, está muy actual, ¿no? Y, y es editado por el Politécnico, quizá, en esas ferias del Politécnico, este, se pueda conseguir, directamente ahí, obra de, de este autor, y esa novela, interesante. Muy bien, eh, llego con Germán Gess, el autor estelar, que ya lo he traído, pero que, este, se me han quedado algunos libritos por allí, en el librero. Ya lo traje, y lo vuelvo a mencionar, pues, el, el libro fascinante, que desde la secundaria, leí, Siddhartha, eh, la vida de, de un brahman, eh, su retiro espiritual, para reflexionar sobre sí mismo, este, fascinante, ¿no? Aquí, traigo precisamente mi nombre, grupo ciento tres, turno uno, salón tres, edificio A, este, esto ya fue entonces CCH, fíjense, no es la secundaria, esto fue en CCH, con razón, eh, la primera vez que mencioné esto, no, no correspondía a la, a la secundaria, me había yo despistado, es totalmente CCH, uno de los primeros libros que me, que me encargaron, eh, y tengo, la cita que siempre menciono, porque es en máxima, una, una máxima preciosa, le dice a su amigo Govinda, el mundo Govinda, no es una cosa imperfecta, o en vías de lento perfeccionamiento, no, es perfecto en cualquier momento, el pecado entraña su perdón, dentro del niño, alienta el anciano, cada recién nacido, lleva en sí la muerte, cada mortal, la vida eterna, es una gran cita de Germán Gés, en Siddhartha, dice el libro, y, y también, luego en Navidad, mi hijo me regaló un tomo, de Germán Gés, que trae toda la obra, prácticamente, o buena parte de la obra, de Germán Gés, yo ya tenía por separado, Siddhartha, el lobo estepario, Demian, que ya los comenté también, ya los he leído, y tengo estos otros dos libros, que les voy a comentar, pequeños, entonces, prácticamente, eh, ya, ya tengo todo, pero bueno, valoro mucho que mi hijo me haya dado, para tenerlo también en el librero, pues aquí el compendio, con Germán Gés, completito, y este, y algunos de los relatos finales, quizá, eso sí, los últimos, de las últimas páginas, algunos de ellos no los he leído, y, y tendré que ojear, finalmente, este libro, para no ojear, sino, leer, adentrarme, en los relatos que me faltan, tendré que revisar, eh, de Germán Gés, sí estoy hablando, porque él nació un dos de julio, un día como hoy, se conmemora el natalicio, pero sucedió en mil ochocientos setenta y siete, setenta y siete, este libro, se llama Alma de Niño, es un libro pequeño, este, y este lo leí desde mil novecientos ochenta y ocho, claro, el de Siddhartha, pues en setenta y dos, setenta y dos, este en ochenta y ocho, y este, y trae varios relatos, novelas cortas, una de ellas es Alma de Niño, esa cuestión otra vez de, entre novela, corta, cuento largo, qué demonios es, este, aquí por ejemplo atrás dice, contiene el presente volumen tres relatos, nomás dice relatos, no dice ni cuentos, pero relatos, suena más a cuentos, tres relatos de Gés, Alma de Niño, el último verano de Clingsor, que es algo renombrado, y Klein y Wagner, Alma de Niño es un relato, regreso a las experiencias infantiles, el último verano de Clingsor, relata el comienzo de una nueva vida sedentaria, pero triste, y Klein y Wagner se refiere al matrimonio frustrado de Gés, y a su huida en busca de la soledad, o sea que es algo autobiográfico, porque menciona al propio Gés, entonces bueno, traigo algunas citas de cada uno de ellos, nada más así en general, no me adentraré en la sinopsis, en el relato estricto de lo que trata cada uno de ellos, y finalmente, pues sí, lo tengo aquí en la parte de cuentos, por mencionar que son relatos, aunque justamente en busca de Clingsor, es uno de los más largos, pues no, tampoco es tan largo, en busca de Clingsor, sí, es más larguito que Alma de Niño, pero tampoco una cosa gigantesca, viene siendo también una, una cuestión muy, muy, muy rara dentro de la literatura, que a mí me saca dolor de cabeza, cuando no es tan clarito si es novela, o si es cuento, o si, qué demonios es, y entonces yo también estoy sufriendo, si estoy gestando, por fin una novela en breve, o me estoy quedando en un cuento largote, este, qué está sucediendo por allí, bueno, en Alma de Niño, dice, nos gusta hablar de las experiencias en nuestra vida, que juzgamos como buenas, son las que se pueden catalogar como fáciles, y fáciles de olvidar, pero hay otras que procuramos ocultar, difíciles de olvidar, son cosas íntimas que son, ensombrecen la mayor parte de nuestra vida, estos relatos son, también bastante filosóficos, como, como Siddhartha, no tan profundos, porque aquí tiene una, una idea hindú, precisamente de la vida, pero este, pero por aquí van, no, no, tampoco llega lo de Demián, y luego Estepario, que son más, más, más novelas, definitivamente, era sábado, y sin embargo, el día me parecía tan largo, como un lunes, aburrido y rutinario, sentí cansancio y antipatía por esas horas, y sin embargo, veía que los mayores gozaban tranquilamente del ambiente, mientras que nosotros, los chicos, éramos solo algo secundario, a quienes nadie tomaba en cuenta, nadie pensaba en nuestras aspiraciones, nuestra inclinación al bien, nuestro afán de aprender los verbos irregulares en griego, en conservarnos limpios y aseados, en prestar obediencia a los padres, en aguantar calladamente los castigos y humillaciones en la escuela. Es interesante por la óptica de un niño, la visión, la visión que se tiene del mundo a partir de los ojos de un niño, por eso se llama alma de niño, está este relato. y luego el último verano de Klingzor, nos dice por acá, todos los antagonismos son ilusiones como lo blanco y lo negro, la muerte y la vida, lo bueno y lo malo, en un periodo tan pequeño como una hora ardiente, con firmeza y decisión, se puede superar el reino de las ilusiones. No necesito arma alguna contra la muerte porque la muerte no existe, lo que sí existe es una cosa, el miedo a la muerte, y eso se puede curar en cuestión de una hora para dominar ese miedo. Sin embargo, Lee Taipe no quiere hacerlo porque ama a la muerte, a su miedo contra ella, a su melancolía, a su miseria, solo el miedo le ha enseñado todo lo que en él nos hace querer. Y finalmente, en el último verano de Klingzor, viene también un poema adelantándome, bueno, incluso este a lo mejor ahorita lo retomo para con la poesía que traigo por ahí, porque aquí trae incrustado en el relato, trae un poema. Y entonces después en Klingzor y Wagner dice, El estado de gracia que ahora disfrutaba y debería prevalecer, por su imaginación pasaban versículos bíblicos y anécdotas de hombres piadosos. Todos habían empezado del mismo modo, transitado el mismo camino duro y áspero, la misma ruta de Kling, con cobardía y llenos de pavor, a sus discípulos que tuviesen miedo del mundo. Pero los que superan ese miedo ya no viven para el mundo, viven en Dios. En la misma de Kling y Wagner, Pero dentro de nosotros mismos, uno desconoce el resorte secreto del sentido de la vida, el único eslabón que nos capacita a sentir el placer y el dolor, el anhelo de la felicidad, y esto era una enfermedad que no tenía remedio. ¿No era absurdo? Y finalmente otra cita. Seres que anhelaban la muerte, que buscaban la tranquilidad, porque su fin era Dios, regresar a él y permanecer en él, pero existía la permanencia en Dios. Así, una serie de mensajes, y bueno, voy a retomar ahorita el pequeño poema, junto con otro librito del mismo, con el que voy a abordar en unos momentos, nada más que yo creo que voy a cerrar con él, con Germán Gés, como que es merecido. Voy a partir en la parte poética con una mujer argentina, que de alguna manera fue también jefa mía, mi jefe más directo, digamos, era Carlos Zulanovski, que ya platiqué de él, porque hizo una crónica de su estancia aquí, traje el libro y tengo la inquietud de conseguir ese libro de novela que tiene fabuloso allá, pero no lo he conseguido, entonces más adelante volveré a hablar de Carlos Zulanovski, ya en libro por libro, no entre libros y cuadernos. Y estaba Carlos Zulanovski y después venía Norma Sinai, pero de alguna manera también vino siendo jefa, porque aunque yo obedecía directamente la cuestión de las órdenes a Carlos Zulanovski en toda la parte creativa, publicitaria del Instituto del Consumidor, yo propuse en ese tiempo, aporté una idea de un suplemento infantil para la revista del consumidor, que se llamó El Brinco y que duró varios años. Entonces era el suplemento dirigido a niños para orientarlos acerca del consumo y el consumismo. Y para esos fines, como ella era la jefa en el área de publicaciones y directamente coordinaba la revista del consumidor, aunque también bajo la supervisión de Ulanovski. Entonces, bajo esa circunstancia, yo tenía que ver el contenido de El Brinco con ella que generaba el contenido de la revista del consumidor. Entonces, sí, sí fue jefa, aunque acotada en esa parte de publicaciones. Fue muy buena, pues, funcionaria en ese tiempo. Había bastantes argentinos acá en México por la dictadura, del que hablaba hace rato en la novela de Rolo Díez. Y entonces ellos estuvieron acá en el tiempo de la dictadura, estuvieron en los finales de los setentas y ya partieron hasta los ochentas, entrado a los ochentas. Ulanovski en ochenta y tres. Norma Sinay creo que partió un par de años después y regresaron a su tierra. Mantenía yo muy buena relación también por redes sociales, en Facebook, en Twitter. No, en Twitter no, en Facebook. En Facebook había la relación con Norma Sinay, que después de su separación, por el apellido, lo adoptaban igual que los norteamericanos, el primer apellido del marido. Él sigue allá en Argentina también, Sergio Sinay, y ha hecho, pues ha coordinado muchas cosas. Acá estuvo al frente de selecciones del Rieder Díez en México, Sergio Sinay, que era su pareja. Pero después de la separación, ella retomó el nombre original, paterno, y se le conocía actualmente como Norma Osnajansky. Norma acaba de partir el domingo anterior, este domingo, pues, en la madrugada. Así que fue el domingo veintisiete de junio. Partió ya de este mundo. Sorpresivamente, ella era una mujer muy activa. Hizo también alguna cuestión de obra, aunque relacionado con con cuestiones de no le llamaré, no es tampoco superación personal, está ligado con cuestiones de espirituales, pero ahorita se me va la la palabra exacta. Pero tiene ahí algún algún libro de los de los ay, perdón, eh, es que no quiero equivocarme con la pronunciación de esta palabra. No sé si lleva el acento. Se me hace difícil la pronunciación. Se debe de ser mandalas, ¿no? Tiene un libro sobre mandalas, toda esta cuestión de de chakras y y situación también ahí muy espiritual. Y también tengo un un librito cerca de los sueños en donde traía algunas reflexiones y ahí uno apuntaba la cuestión de los de los sueños. Ese no me lo traje aquí para para mostrarlo. Se me pasó y ahorita en la búsqueda sí perdería hasta cinco minutos, cosas así, porque sí lo tengo por ahí a la a la mano, pero a la mano en un cajón que hay que hay que esculcar ahí varias varias cosas. Un libro curioso que además uno va apuntando sus sueños, pero traía algunas reflexiones y ella lo editó y traía su su nombre como como editora de ese de ese libro de los sueños. La gran Norma Norma Sinai que yo así la conocí y luego pues resulta que que ahora la tenía que tratar como Norma Osnájansky. Bueno, ella ha partido y bueno, claro que me ha dolido este conviví mucho tiempo con ella este unos tres años en que en que la traté este día con día pues en el trabajo y y después estuve un tiempo viviendo en Chile también en un lugar muy bonito y haciendo ahí un trabajo fabuloso pero había regresado a su patria a Argentina Buenos Aires y sorpresivamente como a todos nos puede suceder pues nos llega la enfermedad le llegó una enfermedad cardíaca este ella estaba todavía hace un año todavía estaba muy activa y y al tanto de todos estos sucesos y me ponía nos comentábamos cosas en las redes sociales en el Facebook así que creo que nunca vio este programita pero pero nos enteramos en muchas cosas mutuas y resulta que que pues le llegó un mal cardíaco no sé de qué tipo todo pero se llegó a revelar ahí en en las redes precisamente que ya estaba delicada que ya nada más leía algunas cosas pero no estaba ella activa escribiendo y a la vuelta de la esquina en la hospitalización pues el maldito virus también este lo contrajo metado COVID entonces lo cardíaco y el COVID que afecta también no nada más los respiratorios sino también la cuestión del corazón pues terminó terminó con con norma desgraciadamente y ella bueno tenía poesía que reflejaba que ponía por allí que llegó a publicar en algunas páginas de internet también creo que también alguna impresión que hubo pero pues yo no tengo acá allá cuando si se me llega a hacer un día viajar a a la Argentina a ver si también consigo un libro de de ella poético porque digo que tengo acá ese otro este que les quería mostrar de los sueños pero bueno ya perdí aquí la oportunidad del día de hoy pero no voy a perder la oportunidad de leerles aquí en la pantalla poesía de Norma Sinay vamos a leer poesía de Norma Sinay de Roberto Díaz Muñoz de Jesús Reyes Ruiz y de Germán Gis y con eso me estaré despidiendo el día de hoy en esta charla que vamos en la hora ya ven que ha sido más corta pero los voy a invitar a la siguiente que va a ser un poquito más larga por lo que estoy viendo de algunos libros la siguiente sesión que será la penúltima fíjense que además hace poco hice una una emisión en miércoles ahora no es que yo tenga ya comprometido el viernes pero realmente los viernes ya sean ustedes lo han lo están viviendo los viernes ya han variado de cuando eran los viernes de la epidemia y ahora los viernes han retomado en algunos casos la parte social de los viernes entonces pues ya en este tramo final pienso encontrarnos nuevamente los voy a a invitar al miércoles si sucede otra cosa pues me correré a la menorada del viernes pero para ya no trastocar porque de repente surgen ahí cosas en viernes que se que le complican a uno un poquito la dinámica este y no sé presiento que a lo mejor el próximo viernes tendría de menos una salidita un cafecito la verdad no sé algo así ha pasado ya también intrafamiliarmente no sé aquí en la dinámica familiar los viernes ya no son tan este pues tan de confinamiento como lo fueron en un principio hace un año estábamos todos encerrados no queríamos casi asomar la nariz y entonces en ese sentido pues arrancó toda esta serie entre libros y cuadernos y casi casi han sido viernes tras viernes tras viernes con algunos domingos de matiné y y aquel aquella semana hace hace una semana prácticamente este había sido semana y media porque la semana pasada fue fue viernes hace ya semana y media presenté un miércoles así que pues creo que me voy a ir al miércoles en esta recta final para después anunciarles también el siguiente en en domingo aparentemente así que sobre esa dinámica voy para cerrar con bombos y platillos esta serie que me ha permitido entrar a sus hogares compartir de partir con con ustedes algunas reflexiones obviamente en la en la parte fuerte de la epidemia en los meses primeros pues la audiencia estuvo alta y los comentarios eran más fluidos ahora han bajado un poco pero yo con gusto sigo aquí compartiendo con todos ustedes ahora ya me acoloré un poco traía el chaleco creo que me lo voy a a sacar a ver si no empiezo a estornudarlo pero me acoloré un poco con la propia dinámica empecé un poco a acalorarme y este pues estamos todavía en verano pero lo que pasa que las lluvias han hecho que venga el invierno en pleno verano de repente se sienta frío pero hoy fue un día loco un día con lluvia luego sol calor luego otra vez lluvia este entonces estaba tremendamente raro bien entonces vienen las invitaciones a supuestamente yo les confirmo para el próximo miércoles 7 de julio el penúltimo de la serie voy a platicar sobre Jorge Volpi Vicente Quirarte Eduardo Lizalde otra vez pero en un plano de narrativa porque lo traje como poeta y en la poesía Alichu Macero Pablo Neruda Carmen de Mora que ya también los traje pero bueno a nivel poético ya ven que si repito bastante para cerrar bonito el programa eso lo estaremos viendo entonces en nuestra próxima sesión que pueda ser la penúltima y esto bueno y ahí les anuncio las demás cosas que ya emiría un poco tratando entonces vamos a concluir con la poesía dándole ahorita el primer lugar a esta compañera Norma Osnahansky de la Argentina que se nos acaba de ir el 28 de junio de 2021 acaba de partir este pues me llevaba algunos añitos pero no demasiados así que yo creo que rozaba a los 70 años no era no era momento realmente de partir porque como que las partidas deben de ser de los 80 85 en adelante y este y los toma uno con más resignación pero cuando se dan en los 60 70 todavía duelen bastante como como cualquier edad joven claro que también cuando se van los ancianos duelen pero pero ya los do uno un poquito más con resignación bien vamos aquí escogí de dos paginitas este esos poemas en un blog dice poesía en la escuela la loca del patio de atrás escarba entre colgajos de carne mohosa que no reconoce hay cucarachas que aplasta con dulzura y traga distraídamente junto con algunas migas que arrojaron criaturas piadosas más atrás todavía encuentra un alma que tal vez sea la suya yo también la veo brillan ella y su alma en la oscuridad por fin te fuiste de mi mente pero mi cuerpo el artero memorioso se quedó con este relumbre de voz que no sos vos sino tu resplandor una fosforescencia apenas titila el memorioso insoportable relampaguea y se abre acordes fosforecen sin que nadie apoye sus manos en el teclado del artero y acá otros más la próxima batalla de pronto el pasado te lanza una doquín una manzana abierta y pegajosa una lágrima pesada que ni siquiera se disfraza de nostalgia fui inútil creer que los fantasmas se asustan si las lanzas escupitajos de alas cercenadas y hay que correr apuntalar el orden cuidar ese desprevenido cachorro amenazado es necesario masticar explicaciones ganar tiempo bajar la mente ahí donde una vez te dijeron que está el alma disparar pedacitos de cerebro y cañones racionales declarar la guerra a cualquier precio amurallar la calma después en algún momento velas a tu enemigo y un poco más viejo más seco más vacío te sentas tranquilamente y esperas la próxima batalla vean que fuerte es este está hablando de que en un momento se vela al enemigo y luego te sentas tranquilamente y esperas la próxima batalla está en la terminología esta argentina de velas en lugar de velas la acentuación que se hace muy curiosa muy característica de la lengua argentina bueno que es la castiza la castellana la española etcétera pero pues con la característica de cada de cada país la lengua madre esa lengua que se enrosca que sube y recorre la gran vena esa lengua que baja y cosquillea y luego vuelve a enroscarse esa lengua sabia que de pronto duda pero siempre encuentra el camino esa lengua no lo acuna no lo deja dormir lo castiga suavemente como una madre impiadosa bueno esta es Norma Osnajansky aquí entre libros y cuadernos con esta triste partida reciente increíble en un rato está uno aquí en las redes en esta misma red que estoy con ustedes en Facebook y al rato ya nos está Roberto Díaz Muñoz Roberto Díaz Muñoz de La Habana cubano nació un 29 de julio de 1942 actualmente tiene 79 años entonces a finales de este mes es su natalicio ya lo traje en algún momento hace un año y leo tres pequeños poemas de él mujer impetuosa el viento tibio te dibuja en un espacio verde como tendida en una hierba fina con los ojos abiertos pero tú tienes flores y agua fluyente por cabellos y estás de pie sobre una tela verde mirando hacia otro sitio que desde aquí no puede descubrirse tu cuerpo existe amenazante contra nosotros para siempre te he visto como si estuviera detrás de tus ojos justo en ese lugar imposible para mí que no he sido pintado nada espera la luz detrás de las heridas está acostado el hombre en un espacio abierto a duras penas las ramas premeditan su sonido lenta la muerte viene a ras de suelo en cuanto arrece al día y la sangre que avanza por las venas de mármol del estatua donde se quiebra el viento de la noche con un quejido de cristal y lluvia la ventana cuando estamos así basta un silencio nocturno y húmedo al borde de los labios hasta un silencio así como el que digo para que no se escape la tristeza cuando estamos así basta cerrar los ojos y dejar que la sombra inunde el eramio el crán el eramio basta una sombra así espesa y fría y fría para no ver las caras que tenemos perdón va de nuevo porque aquí si me y es que no sé si sea aquí una una falla este tipográfica o exista la palabra que realmente yo soy neófito y este y de repente vienen esas esas palabras pero no no me aparece porque parecería que dijera que dijera eramio clarito dice la e por más que acerco los los anteojos adónde ir de ir eramio si se aparece ya apareció que significa la verdad no sé si está relacionado con el mes o no porque no me apareció el significado sino simplemente como una referencia erróneo errónea no aparece no aparece se salta y me no aparece entonces este pues yo respeto la tipografía y tengo que decir eranio porque no podría ser el cráneo en un momento dado pero este pero dice eranio si ustedes saben un poquito más de toda esta situación se los voy a agradecer voy a respetar la palabra y va de nuez el poema poquimetral cuando estamos así basta un silencio nocturno y húmedo al borde de los labios basta un silencio así como el que digo para que no se escape la tristeza cuando estamos así hasta cerrar los ojos y dejar que la sombra inunde el eranio o el cráneo basta una sombra así espesa y fría para no ver las caras que tenemos por la lógica sería el cráneo porque se está hablando de que estamos cerrando los ojos y nos están dando la sombra entonces ya le corregí lo leí así con las dos acepciones pero la tipografía decía eranio me metió ahí un gol don Jesús Reyes Ruiz fue un poeta que ya les conté lo conocí en este en una entrevista a su hijo que era también poeta poeta niño y al conocerlo pues conocí al poeta grande me dedicó un libro a Teófilo Huerta Moreno en homenaje a su juventud en ese momento México 1974 me regaló este libro creo que otros más de poesía que tengo allí y este y les debo algunos fragmentos porque es muy largo es un continuum este libro que se llama Abel Erescaín que lo editó al seminario de cultura mexicana esta institución que auténticamente este existe pero que a veces no es demasiado nombrada seminario de cultura mexicana que está allá por la embajada de Cuba en la colonia Polanco bueno nos dice don Jesús Reyes Ruiz que hoy lo traigo porque se celebra el día de hoy su natalicio que ocurrió en 1908 1908 aunque él murió a los 79 años Abel Erescaín te engendraron con odio aunque tú germinaste entre la luz y el canto de los pájaros te infestaron de odio y tú caíste enfermo de tristeza hicieron de tu cuerpo un odre lleno con vino de mentiras y tus hermosos labios no sabían otra cosa que dar con la verdad te dijeron entonces que tu hermano iba a robarte primogenitura felicidad y bienes y en tus manos pusieron fuerza de hierro caldeado en fragua armado hasta los dientes con el odio no tuyo encontraste a tu hermano sin tormenta y tormento tendido en paja de arrozales jugando con el aire que le soplaba ecos al oído siguiendo con los sueños la dibujada recta del vuelo de las gafas más adelante y hacia el final dice hombre sueño de eternidad desde el primer día del génesis ser humano de oficio y beneficio no fuiste señalado para volverte fugitivo de un mundo de furor ni para verte envuelto antes de tiempo en el agobio de la vida sino para llegar más allá de tu sombra creído y creado por ti mismo por ti rehumanizado con una perfección de otros límites milagro de tus fuerzas amorosas encuentra tu ser propio cuando en él te contemples despertarás del barro en que dormías porque tú eres tierra que jamás se estanca nada se petrifica de tu ser navegante por ti se afana el aire en respirar oxígeno y el firmamento lanza sus estrellas sin remos este es don jesús reyes ruiz y termino entonces con germán gess en el mismo libro de hace rato alma de niño en busca de crinsor trae un poema generado por el propio autor lo 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 inserta allí y nos dice del árbol de la vida caen las hojas una tras otra oh mundo multicolor y vacilante tú nos sacias y adormeces tú nos sacias y adormeces nos embriagas pronto perderé lo que aún brilla el silbido del viento alizará mi tumba la madre vigila a su niño quiere verle otra vez a sus ojos esa mirada es la estrella todo lo demás puede esfumarse pero todo muere muere con agrado y queda solo la madre eternal nuestro origen de vida con sus dedos juguetones escribe en el aire nuestro nombre símbolo fugaz eh germán gess no que yo mismo me volví a sorprender a la hora de repasar ya ya lo había ya los había leído pero se sorprende uno que el novelista el gran novelista tenga y con algunos relatos tenga poesía y si hay poesía de germán gess y acá más este es vagabundo este trae digamos poesía en prosa y poesía 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 en verso entonces bueno yo escogí la del verso porque también viene con eso como en prosa como tipo relatitos pequeños cosas así tipo gibran yalil gibran con sus con sus libros pero aquí voy a los poemas digamos habituales en en ritmo totalmente poético paseo nocturno y entonces estoy hablando del gran germán que ya referí que de él sí celebramos su natalicio un día común y con esto me despido de ustedes esperándolos en la próxima les digo casi les confirmo que va a ser el próximo miércoles por ahí estén pendientes y vamos con paseo nocturno camino ya entrada la noche entre sombras del sendero por entre lianas y el broche de la luz lunar en el estero resuenan en mi alma sones de ayer trinos de aves al amanecer reflejos de incontables viajes a extraños lugares y parajes el viento y la nieve y los años repiten el eco de mis pasos de pasados días de tantos peldaños de tantos amores de tantos ocasos y vigorizado lleno de tanta bonanza me siento ahora atraído como un ave a su nido al seno de la bienaventuranza las glorias del mundo no importa si soy joven o viejo vuelvo siempre a sentir la emoción de la montaña que renuente me alejo de la bella mujer asomada al balcón de la empinada calle a la luz de la luna de cuando era niño arrullado en mi cuna palpito al compás de un mundo trepidante y añoro esa blanca mano de mujer misteriosa sutil insinuante que endulza estas tristes horas del atardecer me empeño en desechar esta vil realidad de las cosas que cuentan de leyes y mañas busco liberarme busco libertad y me acojo al abrigo de mis buenas montañas al rumor del viento húmedo a la imagen amada de esa linda y morena gitana habré de volver como siempre se vuelve después de una escapada se olvida uno de todo y se vuelve a querer déjenme dar crédito al traductor que debe de venir por aquí versión en español del profesor Emilio Ávila de la Torre Emilio Ávila de la Torre tradujo a Germán Gés del alemán las glorias del mundo no importa si soy joven ay ya ese ya fue perdón 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 es que yo creía que traía acá otro señalamiento pero no ya era el último entonces este no no me voy a quedar con ya escogí otro las cosas pasan del árbol de la vida hoja por hoja cae a mi alrededor oh mundo alegre y extasiado por fin ha llenado mi interior has colmado mi decaimiento y embriagado de dolor todo lo que sigue brillando pronto se esfuma el viento sigue canturreando cerca de mi túmulo mortal sobre el lecho del infante la madre se inclina amorosa sus ojos con fulgor brillante de una estrella asombrosa todo todo puede aparecer y acabar todo puede extinguirse está bien solo persiste el amor maternal fuente y origen eternal ella escribe nuestro nombre en la arena y se goza a leerlo en su alma serena Germán Gés poeta por eso quise traerlo también el día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes gracias nuevamente a Moisés Palacios Jorge Luis Rocha Steven Rubiano y pues todos los que por ahí descubro que además estuvieron sintonizando entre libros y cuadernos saludos también a todos que posteriormente puedan observarlo en esta misma línea del Facebook en este mismo fanpage Teofilo Huerta y también en mi canal de YouTube Teofilo Huerta que pueden encontrar fácilmente y ahí queda grabado pues para la posteridad entre libros y cuadernos nos vemos mis cuadernos la próxima muchas gracias hasta luego gracias